y también al tú sabías el segmento del pueblo el que la gente más pide de hecho en este programa en este segmento nosotros damos curiosos datos damos cucaracha mala amiga a la amiga A mí eso me encanta Hipócrita Y en el día de hoy vamos a hablar Sobre seres humanos Con los verdaderos superpoderes O sea, reales son Wim Hof, inmune al frío y a las enfermedades El holandés Wim Hof Posee una habilidad casi sobrehumana Para resistir el frío Y lo ha demostrado en numerosas ocasiones Esta habilidad Lo ha llevado Lo ha llevado a crear un método propio De autocontrol que sigue Infinidad de personas de todo el mundo Vamos a hacer esa dinámica señora Al final del programa Tengan una palabra set Para decirlo a cada uno A través de su método Hof Asegura que es posible llegar a un control Total de su cuerpo De forma que consigamos no llegar a enfermar nunca A título personal Su hazaña más increíble fue La escalada Leveress Usando simplemente sandalias Y un par de pantalones cortos A pesar de que no llegó hasta la cima Pudo sobrevivir a temperaturas inferiores A los menos 60 grados celsius ¿Y tú sabes lo que vamos a hacer? Vamos a poner esa cachucha Y vamos a entrar Con la guitarra en la mano Y a cada uno Le vamos a decir algo En la fuente de despedida Vamos a decir algo Que ponga una musiquita de suspenso Entonces cada uno le dice algo Seguimos con Ben Underwood Ben Underwood Ver en la absoluta oscuridad Ben Underwood Perdió la visión a los 3 años Ha causado un cáncer Pero esto no limitó su vida Underwood Desarrolló la sorprendente capacidad De moverse por el mundo Usando la ecolocación Es el mismo sistema Que usan animales Como los murciélagos Emiten sonidos agudos Con la boca Que les permite ver los objetos A su alrededor Interpretando el eco Que estos producen Gracias a esta extraordinaria habilidad Underwood recorrió libremente El mundo sin necesidad De apoyarse en un bastón E incluso podía montar en bicicleta Sin ninguna limitación Lamentablemente Ben Ben murió a los 16 años de edad A causa de la misma enfermedad Que le había quitado la vista Ben Ay Jesús Ben Mira cuando uno pierde Uno de los 5 sentidos Los otros se agudizan Quizás por eso Ben Podía trasladarse Con la ecolocación Steven Wiltshire Steven Wiltshire Era una grabadora mental de imágenes Como Isabela Junén Que por si no lo saben Tiene memoria fotográfica Es un artista británico Y lo ha demostrado Isabela Junén Es un artista británico Que puede recordar casi a la perfección Cualquier escenario que haya visto Durante tan solo unos minutos Y oye Isabela ¿Qué? Él va a estar dudando de tu Porque una cosa es decirlo Pero ella ha demostrado Y ya te ha dicho No, eso es tal cosa Solo unos minutos Él puede verlo Con solo unos minutos Y reproducirlo más tarde En un papel Sin cometer apenas errores Lo ha demostrado Después de haber sobrevolado En helicópteros Ciudades como Nueva York Y Roma Los dibujos panorámicos De cada ciudad Sorprendieron enormemente A todos Los que le propusieron Este reto Ay, ay, ay Michael Lotito Super estómago Era un animador francés Que solía comer Todo lo que se presentara En su camino Sea de vidrio Goma o metal Al parecer Sufría de una rara condición médica Llamada pica Que provoca Apetito por cosas Que no son alimento Sin embargo Es muy extraño Que además Su estómago Soportara Estas cantidades De objetos cortantes Y dañinos Tú sabes que eso Pasa muchísimo En casos de Grace Anatomy Se presentan Muchísimas cosas Rarísimas Y Por ejemplo Había una niña Que no tenía Un umbral Del dolor Y ella Le decía Dame el estómago Dame, dame, dame Y ella mandaba A la gente a darse Irma ¿Qué es eso? Y entonces Ella mandaba A la gente A darse A darle En el estómago Y ella tenía Una morraje interna Debido a esos golpes Una locura De verdad Así es Qué fuerte Eso está bien Ustedes conocen Otros casos Así como Locos De Grace Anatomy Y de médicos Que recuerden Mira, la verdad Es que no No sabes De ningún caso La verdad es que no Hasta aquí El segmento Tú sabías Señores El primer parque Temático El primer parque Temático De clase mundial Del Caribe Katmandu Park Punta Cana Ya está abierto ¿Sabías que puedes Ir a explorar Sin tener un boleto Para las atracciones? Aventúrate Para que conozcas De lo que todo el mundo Está hablando Y así puedas disfrutar Del entretenimiento Y ambiente único En áreas de comida Y tiendas Y si decides vivir Sus atracciones Inversivas e interactivas Al adquirir One Use Pass Para adultos Obtienes uno de niño Completamente gratis Esto es válido Del 29 de marzo Al 16 de abril Del 2023 En katmandupark.cana El sueño Depende de ti Más información En la web www.puntacana.catmanduparks.com O puedes llamar Al 809-552-1052 Opción 2 Ay, lo que viene Por ahí Por ahí Venimos Con nuestra hora Del té Así que Sintonía Con Waterford 25 de diciembre Pum, pum, pum Un niñito Muy bonito Ay, yo no estoy de acuerdo Porque mira Una cosa es que te regale Un zapato Alguien que te quiere Y que esos zapatos Sean de marca Y tú lo coges Porque di que ok Pero tú estás comprando Zapatos de gente Que tú no conoces Con esos pies sudados Allá adentro Y la gente Tiene pisada